¡Hey muy bien la gente de youtube! Estamos en un hoyo para mi canal, aquí Andrews Pro reportándose y en el día de hoy les voy a enseñar a cómo compartir la pantalla de su celular a la computadora y viceversa en este caso acaba de poner la cámara esperen esperen para tener un momento que salga no es posible usar el flash, que me importa bien bueno miren yo estoy acá si chill y se me captura en la computadora no bueno el caso es que yo les voy a enseñar a cómo descargar esto el tiempo restante si que me importa man en algún otro lugar tendrán que conseguir cómo descargarlo pirateado porque no sé cómo descargarlo pirateado la verdad que no tengo ay ya cae esto loco vamos a desactivar linter no, no puedo desactivar linter porque si no caguí bueno el caso es que tengo que irme a la pestaña de cráme la alemana y bueno en el caso es que vamos a buscar esperen que ya les digo apower si apower mirror apower no, sin espacio mirror ahora busco esto y en ay dios ahora hasta que recargue bueno estamos acá no así tipo así no viste si tipo así y hay que bueno vamos a ir a esta página que les voy a andar dejando por la descripción así que copiar copiar y bueno lo que vamos a hacer es descargar esto vamos a descargar el archivo dale man igual miren gente van a tener que ir descargando y borrando esto y en otra ocasión yo les voy a andar enseñando a cómo borrar archivos en su computadora porque no parece lo mismo que es de borrar el celular bueno vamos a descargar esto descargate por favor bueno no sé por qué no se quiere descargar pero bueno el caso es que se les va a descargar y les va a aparecer siempre la pestañita que nos aparece acá descargando faltan tantos minutos que nunca se aproximan a a ver bueno entonces ahora esperen que me voy a meter a mi carpeta para ver si tengo el archivo que es lo primero que se me descarga maldito mosquito ya bueno vamos a las descargas y acá lo vamos a tener a power mirror setup lo vamos a abrir no hace falta que lo abran ni así me tengo que ir apurando un poquito porque miren el tiempito que me queda la es que yo no entiendo por qué por qué ponen un tiempo por qué loco por qué si cerrada tengas cagado loco ya bueno el caso es que vamos a tener que abrir al final si voy a tener que ejecutar como administrador porque si no no se me va a abrir y bueno voy a esperar que se me abra nueve años y cuarenta y siete minutos vamos a darle click derecho ejecutar como administrador y ahí siiii vale por favor bueno ahora no tocamos nada esto no lo toquen depende bueno instalando ahora se nos tendría que instalar y ya cuando se instalen les digo de mientras también vamos a ir a ver por qué a ver para no se me no se comparte no se por qué no se comparte pero estoy chupando mucho internet bueno ahhh a ver a poder no a ver otra vez esto ya dale a nooo me re equivoqué bolu bueno miren en el caso es que nosotros nos tenemos que ir a la play store y si lo mismo algo a mi no me interesaste nunca ya bueno en el caso es que vamos a tener que buscar nooo vamos a buscar o eso voy a sacar esto y vamos a escribir ehh como se llamaba esta aplicacion boluco ya no olvide jajajaja a power mirror a power no a power a power mirror bueno acá está entonces nosotros vamos a hacer instalar la aplicación ¿no? ya la instalamos así tukitunki Y nos tiene que aparecer esto Bueno, esto lo vamos a dejar acá Y vamos a esperar un toque a que se nos descargue esto Dale, por favor, apurate Ahí está, ahí está, dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Ay, Dios mío, dos años, basta Y no voy a esperar porque ya esperé mucho Ahí está, bueno, ahora esta pestañita de acá la vamos a cerrar Y ustedes le van a dar a abrir ahora Bueno, se les va a abrir esto, ¿lo ves acá? Bueno, vamos a abrir esto Que ustedes ponen a abrir ahora Pero yo voy a poner así porque acá directamente ya les va a aparecer Y ahora sí Yo tengo que ir abriendo Ay, ¿dónde está? No, es cierto que tengo que abrir esto Bueno, a ver, esto Esto lo vamos a sacar porque no importa Y yo desde mi celular también A ver, paren Espera A ver, paren Paren un toque, paren un toque Buscando Listo Compartir mi móvil Sí, listo Correcto Bueno, el caso es que yo me tengo que estar acá en mi celular Así, tranca, tranca Y tengo que buscar Bueno, acá está A Power Mirror Entro Y No tendría que estar así Pero miren No sé cómo voy a hacer acá Para Ay, salí de una vez A ver, vamos a desconectar esto Y desde nuestro celular Nos va a aparecer una pantallita que dice Duplicar Es una cosita azul, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner Android Duplicar No, para Creo que no hay otra cosa Bueno, vamos a poner Wi-Fi Android Y nos va a aparecer Nuestro computador A poder, ahí está Y Podemos compartir Tanto Como De la computadora Así como también En viceversa Que bueno Vamos a desconectar Ahora vamos a poner Android Vamos a buscar otra vez Y ahora vamos a poner La duplicación de pantalla móvil Vale Bueno, el caso es que acá Vamos a poder compartir el audio Ahí se está compartiendo Ahí se está compartiendo Y bueno Ahora se nos estaría compartiendo, ¿no? Y Y Hola Hola Ahí salimos Bueno, acá tenemos un par de cosas Que nos van a recontrol Chupo un huevo de arte Perdón Bueno Vamos a Ir acá Esto Tampoco importa Ahí Salí Vamos a A ver Miren, les explico los pasos Desde nuestro computador Vamos a poner Wi-Fi Android O IOS Depende Lo que ustedes quieran Y después Yo no sé Como es esto El TV Pero bueno Yo quiero compartir Desde mi celular No es el TV Entonces vamos a elegir IOS Si ustedes son de Android Ponen en Android Yo soy de Android Y bueno Ustedes si Son de IOS Ponen en IOS Que va a ser Creo que no va a ser Lo mismo No No es lo mismo en IOS Pero yo no tengo en IOS Bueno, vamos a poner Desde Android Y No es No es Bueno A ver Desde nuestro celular Tenemos que poner La pantallita azul Que nos aparece Apenas entramos Duplicar En este caso Nosotros vamos a ir A Wi-Fi Que nos aparece arriba Y nos va a aparecer Nuestro internet No Y abajo va a decir Buscando Y abajo Va a aparecer El símbolo de Windows O Que se yo Mac O algo así Y va a aparecer A Powersoft O algo así Entonces yo pongo ahí Apreto ahí Y acá hago lo que quiero Si yo quiero compartir La pantalla de mi computadora A mi celular Apreto duplicación De pantalla de PC Y si yo quiero compartirla En mi celular A la computadora Apreto duplicación De pantalla del móvil Que eso es lo que yo quiero hacer En este momento Pongo ahí Y vamos a poner Exposición Durante información Bueno Comenzar ahora Y ahora estaríamos Ya compartiendo Esto Esto Ahí está Ahí está Bueno Les va a compartir Si no tienen Si no tienen audio En su computador Se descargan esto Y si quieren hacer videos Desde su celular Incluso Muchísimo mejor Les va a venir Entonces De acá Si Chill Chill Y bueno Hasta acá Iría todo Ya está Y bueno Como pueden ver Si yo saco la aplicación Me va a seguir compartiendo Yo meto cualquier aplicación Y me va a seguir compartiendo Entonces nos vamos a meter Al pinturillo Ya ¿Por qué el pinturillo? Bueno Nos vamos a meter al pinturillo Esta parte Porque estos no me pagan Para hacer esto Y bueno Ahí se me está abriendo Ahí está Clavícula Y bueno Yo voy a Jugar acá Y nada No No quiero descargarlo Porque siempre se me abre Dale Quien sabe si esto Se me estará Escuchando bien La intriga Por cierto Si todavía Si no han visto Mi Intro Vayan a verla Esa es la intro Que voy a poner En los videos Si es que puedo Porque Quien sabe si Si me da la gana Para Para poner una cosa Pero bueno Ahí como podemos ver Ya nos estaría compartiendo Y acá tenemos la opción De grabar Yo en este caso No voy a grabar Y vamos a poner Control desde PC Entonces tipo Yo acá No sé Creo que puedo Controlar algo Desde la PC No No puedo controlar nada Dale Pero creo que Serví para eso Así que No sé Acá no podemos Retrasar Por 90 segundos Al cosa Pero yo No voy a hacer eso Y bueno Acá Yo voy a jugar Y parece que Es baloncesto La palabra Diana Bueno Que se yo Cual es la palabra El caso es que Este tutorial Fue Terrible Si es Repiola Guacho Y les dejo Algo acá Para que Para que puedan Ser felices En Minecraft 1.17 Esto no se lee Nada Yo no sé Como querés Que vaya Leyendo Ay Dios Santo Que bosta Que es este video Suscríbete Ya Ya O si no Te iré A pegar Ya Que slashero Que es este video